Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Rey Ratia. Está con nosotros, tal y como hemos anunciado, N. Condueza, el secretario general de los socialistas vascos y candidato, precisamente, a Lenda Cari por el Partido Socialista de Euskadi. N. Condueza, ¿qué tal? Caixo Bunán. Bueno, yo sé, es que hablar de campañas electorales, no sé cuándo paramos de no estar en campaña electoral. Yo creo que ya no existe ninguna barrera o ningún límite que nos diga cuándo estamos en campaña electoral y cuándo no. Yo creo que ya vivimos en una constante campaña electoral y también, fruto de la relevancia que han cogido las redes sociales, los medios de comunicación, pues, lógicamente, al final, cuando uno va a un medio de comunicación o hace alguna declaración en alguna red social, pues no deja de estar haciendo campaña, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que, claro, tenemos una campaña que viene también en medio de la polémica general que tenemos en Madrid. ¿Hasta qué punto puede llegar a influir lo que sucede allí, en lo que puede pasar aquí en las elecciones? Hombre, siempre hay vasos comunicantes, ¿no? Incluso con lo que pueda suceder en Europa y en otras partes del mundo, cuando hablamos, por ejemplo, del fenómeno de los populismos, ¿no? Pues existe un efecto contagio, desde luego, en una sociedad tremendamente globalizada, intercomunicada, en la que todos sabemos lo que está ocurriendo en la otra punta del mundo, prácticamente al instante, ¿no? Por tanto, existe una intercomunicación. Claro que existirá una influencia de todo lo que ocurra en Madrid, ¿no? Y, además, la gente cada vez sabe distinguir más determinadas cosas y distinguir también en qué tipo de elección está, pero, lógicamente, las tendencias y las circunstancias marcan, ¿no? Y, desde luego, la política española también ha tenido siempre una gran influencia en muchísimas de las cosas que pasan aquí en Euskadi y que también tienen su efecto en las elecciones, claramente. ¿Le sorprende, por ejemplo, el nivel de... Voy a utilizar la palabra polarización que ahora mismo hay en Madrid, precisamente, y con asuntos que aquí hemos conocido bien, como asuntos del terrorismo, y que se esté casi, casi frivolizando lo que es el concepto terrorista? A mí no me sorprende nada de lo que haga ya el Partido Popular, porque ya nos ha demostrado que es capaz absolutamente de cualquier cosa con tal de llegar al poder, incluso, de banalizar algo tan serio y tan doloroso como el terrorismo, incluso, de instrumentalizar a las propias víctimas, ¿no? Y eso es terrible, porque, entre otras cosas, lo que provoca es una tergiversación de lo que ha sido nuestra historia, el relato de todo lo que hemos vivido aquí, y el instrumentalizar ese tipo de cuestiones, el banalizar sobre algo tan serio y tan grave como es el fenómeno del terrorismo, me parece que dice mucho de los poquísimos escrúpulos que tiene el Partido Popular, ¿no? Son capaces de cualquier cosa. A mí todo esto que está sucediendo en Madrid no me sorprende, ni me sorprende las movilizaciones contra el Partido Socialista, ni el acoso contra las sedes socialistas, ni la utilización del terrorismo para hacer discursos políticos, en fin, yo creo que es algo incluso que se está convirtiendo en algo muy propio del Partido Popular, ¿no? Bajar a un barro terriblemente sucio con tal de dañar al adversario, incluso convertirlo en enemigo y utilizar conceptos muy gruesos para atacar al gobierno, ¿no? Y me parece que eso no es hacer política responsable, ¿no? Eso precisamente es alimentar un populismo que en un momento dado, yo creo que hace incluso muchísimo daño a la propia democracia, porque llegado el caso, el Partido Popular ya ha demostrado que no tiene tampoco ningún problema en dañar a las instituciones democráticas, en poner en tela de juicio los resultados democráticos, en fin. Yo creo que al final el Partido Popular, teniendo esa actitud, hace un flaquísimo favor a nuestro sistema y desde luego a la normalidad política en este país. Sí, el problema es que se ha judicializado todo, ¿eh? Los jueces por medio, fiscales, etc. Aquí anda todo el mundo haciendo movimientos que llaman mucho la atención. Sí, porque al final si nos situamos en ese nivel y empezamos a hacer comparaciones y empezamos a llevar las cosas hasta el extremo, bueno, si todo lo que ha sucedido en Cataluña es terrorismo, supongo que las movilizaciones promovidas por la extrema derecha, en la que también ha participado la propia derecha, con acosos, con agresiones a la policía, con incluso insultos graves hacia el presidente del gobierno y hacia la propia corona, con agresiones físicas y, vamos, y episodios de violencia contra las sedes del Partido Socialista, entiendo que eso también será terrorismo, ¿no? Por tanto, quizá también ahí la Fiscalía tendrá que entrar y en base a ese baremo tendrá que calificar como terrorismo todos los episodios que hemos estado viviendo durante meses en la puerta de nuestra sede de Ferraz, por ejemplo, ¿no? Y cuando se surja algún disturbio, vamos a decir, que fruto de alguna protesta laboral o de alguna huelga, pues me imagino que eso también, en base a sus criterios, también será terrorismo, ¿no? ¿A qué niveles vamos a bajar? En fin, yo creo que al final lo que está sucediendo en este país es grave, ¿no? Y si existe una comunión por parte de movimientos y de instituciones y de algunas personas, existe una comunión para derrocar de la manera que sea a este gobierno. No consiguieron su objetivo después de las elecciones de julio y lo que parece que quieren es, única y exclusivamente, derrotar al gobierno por el medio que sea. Bueno, yo les pediría que si tienen el más mínimo espíritu democrático, lo que tienen que hacer es aceptar lo que ha decidido una mayoría, que ha decidido que en este país haya un gobierno socialista. Bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que sucede aquí precisamente en Euskadi, concretamente, y en lo que pueden ser las próximas elecciones. Por cierto, que al Partido Socialista de Euskadi todo el mundo le sitúa en el gobierno con unos o con otros, por cierto. Pero es una mala señal, ¿eh? Cuando a uno le quieren por un lado y por otro, quiere decir que ocupa la vía de la centralidad y que desde luego tiene una relevancia indudable. Bueno, hay quien dice que no tienen ninguna duda de que podrá volver a conformar un gobierno con el PNV. Hay otros que apuntan a que, bueno, sus cercanías con Euskadi Riabildu también pueden ser posibles. Bueno, yo creo que hemos sido muy claros, ¿no? Yo creo que ahora la única duda que cabría despejar es si el Partido Socialista lidera o no ese gobierno. Y yo espero liderarlo porque yo aspiro a ganar las elecciones, ¿no? Nosotros desde un inicio hemos dicho que ni vamos a hacerle en Dakari a un candidato de E.H. Bildu, ni vamos a formar gobierno con E.H. Bildu, ¿no? Por mucho que nos insistan y por mucho que algunos medios de la derecha hagan ese discurso, ¿no? Nosotros tenemos las cosas muy claras y nosotros a lo que aspiramos es a ganar, a tener un Lendakari socialista y desde luego abrir un nuevo tiempo en Euskadi y a cambiar ese guión del que tanto estamos hablando. ¿Hace caso de las especulaciones? Porque ya que ha mencionado medios de comunicaciones que hay medios que dicen, bueno, no, la llamarán a Neco Andueza y le dirán desde Madrid que, oye, tiene que arreglarse con Euskadi Riabildu que aquí nos hemos arreglado bien. No hago caso a las especulaciones sino probablemente mi salud mental estaría en grave riesgo, ¿no? Y procuro aislarme y no hacer caso a esas especulaciones entre otras cosas porque tengo las ideas muy claras y sé muy bien qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Por tanto, hay cuestiones que no van a pasar y que desde luego van a demostrar que soy una persona de palabra. Bueno, dice, usted acaba de mencionar precisamente que no va a hacer Lendakari, por ejemplo, con sus votos no haría Lendakari a Nadir y a Euskadi Riabildu. ¿Cree que, como dijo el candidato, por ejemplo, de Euskadi Riabildu, que ya ETA había asumido todas las responsabilidades y demás? Ni ETA ha asumido toda la responsabilidad ni la izquierda aborcha le ha asumido toda la responsabilidad ni ETA fue un ciclo político como también le he escuchado a ese candidato, a Peyo Chandiano, en fin. Yo creo que ETA ha sido una banda terrorista que ha sometido a Euskadi al terror durante más de 40 años, que ha asesinado, que ha extorsionado, que ha secuestrado, en definitiva, en fin, que ha ejercido como una banda terrorista. Y desde luego eso nunca jamás puede calificarse como un ciclo político, como a un preso que está preso por haber pertenecido a una banda terrorista se le puede calificar como un preso político, porque aquí no se mete en la cárcel por pensar diferente o por pensar de determinada manera. Se mete en la cárcel precisamente por haber pertenecido a una banda terrorista que ha cometido crímenes y que ha cometido secuestros y extorsiones. Y desde luego a mí me parece intolerable que se trate en esos términos todo ese periodo de ETA. ¿Por qué? Porque algunos hemos sufrido mucho, algunos lo hemos padecido directamente y creo que pasar página o querer pretender pasar página de una manera tan liviana me parece injusto con la propia sociedad. Y Euskadi lo que le está reclamando a la izquierda a Berchale es que reconozca su error, que reconozca su participación como brazo político de aquella banda terrorista y desde luego no solo asumir su responsabilidad sino condenar todo aquello que sucedió. Y en tanto en cuanto no lo hagan seguirán teniendo una duda pendiente con este país. Pero desde luego a la vista de esas declaraciones les veo todavía en unos niveles de cobardía excesivamente altos como para hacerlo, vamos a decir, que a corto plazo. Espero y deseo que en algún momento lo hagan porque como digo es una duda pendiente que tienen con este país. Y por hablar de una línea roja para usted, claro. Sí, evidentemente es una línea roja. Es una línea roja más porque también nosotros hemos dicho que además de la cuestión ética con EH Bildu nos separan cuestiones que son también muy importantes a la hora de gobernar este país. Primero, que evidentemente tenemos una manera de gobernar muy diferente. Ellos demostraron cómo gobiernan las instituciones cuando gobernaron en Guipúzcoa. Y desde luego a nosotros es una manera de gobernar que no nos gusta en absoluto. De hecho, nosotros, el Partido Socialista de Euskadi fue quien arregló todo el problema de las basuras, de los residuos en Guipúzcoa cuando EH Bildu dejó de gobernar. Y por otro lado, vamos a decir que nuestro proyecto de país dista mucho del suyo. Ellos son independentistas y nosotros todo lo contrario. Ellos se miran a su ombligo y nosotros miramos a Europa. Por tanto, yo creo que son grandes las diferencias al margen también de lo ético en el que, por supuesto, tenemos una diferencia más que sustancial. ¿Esa agenda independentista cree que realmente es la que saldrá en campaña o llegará después? Porque usted hablaba precisamente de que hay confluencia en esos términos, claro, entre PNV y Euskadi Ríos. Sí, claro, por supuesto que sí. Es decir, yo el otro día le escuchaba al candidato del PNV al señor Pradales declararse como independentista. Y cuando uno es independentista yo entiendo que luchará por sus principios y luchará por ese objetivo que es el que le mueve. Si sus ideas son las ideas del independentismo yo entiendo que trabajará por lograr ese objetivo de la independencia. Y ahí existe una confluencia con E.H. Bildu y nosotros llevamos advirtiendo del riesgo que puede suponer una unión. Una unión que puede producirse y que no es ninguna quimera porque en la historia de este país y en la historia reciente hemos tenido hechos que demuestran que eso es posible. Por ejemplo, el pacto de Lizarra, el plan Ibarreche ha habido momentos incluso existe ahora mismo un acuerdo de gobierno en Pamplona a través del cual E.H. Bildu lidera un ayuntamiento en cuyo gobierno está el PNV y en el que por cierto no está el Partido Socialista. Pues bueno, ese riesgo existe, claro que existe, por supuesto que sí. Y frente a ese riesgo desde luego la mejor alternativa es el Partido Socialista que nunca va a posibilitar que Euskadi caiga en un proceso a la vasca que es lo que pueden pretender ambos partidos. En fin, la alternativa al nacionalismo no puede ser más nacionalismo, no puede ser nacionalismo al cuadrado. La alternativa al nacionalismo es un proyecto que desde luego sea un proyecto abierto, plural, que respete al diferente y que desde luego sea un proyecto que haga posible que este país se transforme, se modernice y desde luego tenga objetivos que creo que son objetivos que mueven mucho más a la ciudadanía y que preocupan mucho más a la ciudadanía que lo que puede ser la independencia que en estos momentos creo que no es algo que precisamente esté instalado en la sociedad vasca. ¿Cómo puede diferenciarse, por ejemplo, evidentemente son partidos distintos, pero ¿cómo puede diferenciarse después de haber compartido gobierno con el Partido Nacionalista vasco pues teniendo en cuenta de que mucha gente asume que dice pues volverán a repetir lo mismo? Pues primero la manera de gobernar. Yo se observo ahora mismo el gobierno vasco veo departamentos como el de empleo, el de vivienda y transportes, el de comercio y turismo que desde luego creo que han tenido una gestión absolutamente ejemplar y yo luego veo otros departamentos que en fin que veo que son incapaces de solucionar problemas que están encima de la mesa. Nosotros cuando hablamos de cambiar el guión estamos hablando también de otra manera de gobernar, de tener otro tipo de liderazgo y desde luego hacer posible que por ejemplo nuestra sanidad pública recupere los puestos de liderazgo que tuvo en su momento pero no únicamente reduciendo las listas de espera o incrementando el personal que en fin que yo creo que eso es algo o mejorando la atención primaria que eso creo que es algo que vamos a compartir absolutamente todos los partidos haciendo un cambio estructural que haga posible que nuestra sanidad sea pionera también en investigación, sea pionera también en la aplicación de determinados sistemas a la hora de por ejemplo de realizar determinadas intervenciones quirúrgicas también dotando de mayor estabilidad a la propia plantilla es decir incorporando más médicos o más personal más enfermeras más enfermeros pero también dotando de una mayor estabilidad haciendo posible a través del diálogo transformar nuestro sistema público sanitario y también posibilitando la confluencia con nuestro sistema de cuidados porque con el reto demográfico que tenemos tenemos muy claro que al final esos dos sistemas tienen que confluir por eso nosotros hablamos de Gisaki y de Echa que es un sistema que es un modelo de cuidados que en su momento confluirá también con el sistema sanitario no es una de las propuestas que llevamos nosotros en nuestro programa electoral pero al margen de eso también dotando a nuestra educación pública de herramientas por ejemplo que hagan posible que se erradique el bullying que los niños con necesidades especiales que cada vez son más tengan cubiertas todas sus necesidades que tengamos una educación sexual que nos permita erradicar también la violencia de género desde edades tempranas y por supuesto tener un sistema educativo centrado exclusivamente en lo que nos debe de importar que es en mejorar el rendimiento de nuestros alumnos y de nuestras alumnas y no en cuestiones identitarias y también tener una seguridad que esté de acuerdo a lo que necesita el país con una archancha que no se sienta desamparada por sus dirigentes políticos por sus responsables políticos que tengan medios materiales y medios humanos suficientes para poder cubrir todas las necesidades por ejemplo en materia de investigación de información de patrullas en la calle vamos a decir que de ese material que necesita la archancha yo por ejemplo no veo a EH Bildu solucionando esos problemas que ahora mismo tiene el PNV precisamente encima de la mesa no los veo ni a unos ni a otros me veo a mí que ya llevamos muchísimo tiempo trabajando en ese cambio de guión que tiene que posibilitar esos cambios en esas materias pero también en materia como la vivienda ofreciendo una mejor fiscalidad para que las políticas de alquiler sean más efectivas y la gente pueda tener un mejor acceso especialmente los jóvenes a la vivienda mejorando nuestros transportes públicos y nuestras comunicaciones y nuestras infraestructuras para ser más eficientes y desterrar en fin el coche y los vehículos privados también en materia de política energética haciendo posible que Euskadi genere mucha más energía renovable y consuma mucha más energía renovable porque Euskadi tan solo tan solo consume un 17% de su energía en energía renovable y de ese 17% la mitad es importada en fin yo creo que tenemos problemas y tenemos retos como el demográfico como el climático encima de la mesa que requieren respuestas yo a algunos no les veo solucionando todo eso y sin embargo yo creo que hemos demostrado que no solo sabemos gobernar sino que además gobernamos bien y que estamos dispuestos a afrontar esos retos y solucionar esos problemas lo que tenemos también son muchas tensiones tensiones en la calle hay muchas manifestaciones ¿cómo contempla la situación? porque por ejemplo el Endacari cree que esas movilizaciones tienen un componente político muy relevante que tienen otros intereses que no son exactamente los laborales o que hay algo más que los laborales vamos a ver yo sí creo que hay algún sindicato que está utilizando la huelga como un fin en sí mismo y eso creo que desvirtúa absolutamente el derecho a la huelga que por otra parte otros sindicatos evidentemente la ejercen no solo con todo el derecho sino en algunos casos incluso porque también entendemos sus razones y eso es así ante eso diálogo nosotros lo hemos aplicado durante esta legislatura y creo que la mesa de diálogo social ha sido un gran ejemplo de lo que es saber gestionar determinadas situaciones y esa mesa de diálogo social la ha liderado la vice del Endacari con infinita solvencia yo creo que hay que dialogar más yo creo que hay que escuchar muchísimo más a los profesionales y por ejemplo voy a poner dos ejemplos muy claros o Saquillecha y la Archancha yo creo que ahí hace falta más diálogo hace falta más escucha activa hace falta que trabajemos desde las instituciones desde las responsabilidades políticas con los profesionales para intentar solucionar esos problemas y para eso hay que sentarse para eso hace falta vamos a decir que una dosis de humildad pues que quizá algunos partidos no la tienen y creo que es bueno escuchar y creo que es bueno ir de su mano para solucionar esos problemas para hacer posible que Euskadi sea un país muchísimo más competitivo y en el que la conflictividad social o el absentismo pues bueno no sea una de sus características porque desde luego eso de cara al exterior pues bueno pues nos perjudica notablemente y es algo que tenemos que reconocer y Euskadi tiene que recuperar liderazgo tiene que recuperar competitividad y tiene que recuperar muchísimos puestos en muchísimas cuestiones que hagan que Euskadi vuelva a estar vamos a decir que en la situación en el momento en los servicios públicos en la calidad de vida que se merece la ciudadanía vasca y creo que ahí tenemos un grandísimo reto que va a requerir de muchísimo esfuerzo de muchísimo trabajo y sobre todo de un liderazgo eficiente que lo haga posible es que se me mezclaban los temas porque cuando estaba haciendo referencia claro ha hablado del departamento de seguridad más diálogo pero claro aquí yo el vice Lendakari consejero de seguridad decía el otro día pero diálogo con quién porque los que están movilizándose por ejemplo es una organización que no está estructurada configurada no hay interlocutores y dice y al final todas las reivindicaciones son económicas yo no sé si hay interlocutores o no hay interlocutores pero yo alguna reunión que otra con ese colectivo he tenido y he tenido ocasión de recibirles en la sede de mi partido y de escuchar sus reivindicaciones y después he tenido ocasión de estar también con el resto de sindicatos de la rechancha que por cierto creo que en muchas de las reivindicaciones en fin existe una confluencia es decir existe vamos a decir que un tronco común posibilidades de escuchar y cuando tú tienes voluntad de escuchar puedes reunirte absolutamente con cualquiera yo le puedo asegurar que me reúno con muchísima gente de ámbitos totalmente diferentes y cuando hay voluntad de sentarse y de escuchar ya le digo yo que no hay barreras que lo impidan y dar la vuelta a Saquidecha ¿cree que es fácil? porque ¿dónde ha estado el punto de deterioro? ¿ha estado simplemente en la pandemia? no evidentemente la pandemia nos ha enseñado una serie de costuras se ha enseñado una serie de costuras pero creo que en Saquidecha tenemos retos muy importantes que afrontar entre otras cosas porque el reto demográfico y la pirámide de edad nos indica que Saquidecha cada vez va a tener una mayor exigencia y va a necesitar de más herramientas y que incluso como decía anteriormente Saquidecha y nuestro modelo de cuidados tienen que confluir porque ese es el futuro y vamos a tener que generar un gran sistema un gran sistema que siga siendo universal de calidad justo y gratuito y eso está ahí y es la apuesta que hace el Partido Socialista en la confluencia de dos sistemas que creo que son la respuesta a lo que nos va a venir dentro de unos cuantos años con una sociedad envejecida que cada vez va a requerir vamos a decir que de mayor exigencia en nuestro sistema sanitario en nuestro modelo de cuidados ¿por qué? porque los enfermos crónicos cada vez van a ser más porque la vamos a decir que la esperanza de vida va a incrementar porque los cuidados cada vez van a tener más relevancia y a todo eso hay que atenderle evidentemente fácil no va a ser y barato tampoco y barato tampoco pero desde luego la cultura del esfuerzo en Euskadi también nos habla de esa capacidad que tenemos en las instituciones de dar respuesta y sobre todo de dar unos cuidados a gente que ha estado trabajando durante toda su vida y que en estos momentos no tiene una pensión lo suficientemente alta para pagarse unas atenciones pues bien en lo privado bien en su domicilio bien donde sea incluso en algunas residencias públicas y frente a eso hace falta dar una respuesta y frente a eso hace falta un sistema público fuerte en el que se prioricen esas cosas antes que por ejemplo algunos proyectos megalomanos que no sabemos muy bien donde nos van a llevar ¿qué proyectos? pues bueno me lo ha puesto Javi sí, sí yo le puedo poner dos por ejemplo encima de la mesa porque de momento pues por ejemplo al respecto del museo en Urdaibay no tenemos mucho detalle se nos habla de muchos millones se nos habla de mucha gran dilocuencia pero detalles no tenemos y por ejemplo en lo que se refiere al subfluvial por ejemplo pues en fin estamos hablando de un proyecto muy megalómano que no sabemos muy bien en cuanto va a contribuir a eliminar tráfico de nuestras carreteras yo creo que la apuesta está en un servicio de transporte público y en otro tipo de infraestructuras sobre eso podemos debatir mucho pero creo que las prioridades deben de estar muy claras le iba a decir eso lo dejaremos para la campaña pero creo que ya ha empezado como puede comprobar yo lo que tengo son las ideas muy claras y un proyecto muy definido para llevar a Euskadi donde creo que se merece N. Condueza secretario general de los socialistas vascos candidato a Lendakari por el partido socialista de Euskadi le agradecemos el que haya compartido esta rata con nosotros es que recasco sube y a un honor es que recasco MÚSICA MÚSICA ¡Gracias!